Consulta a tu farmacéutico. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Hellcaps de Laboratorios Fardel. Mi amor, mira esta chaqueta tan bonita. Ah, pero espera. Mira estos tenis. ¿Qué te parece? Ay, pero mira esta cartira. Me la voy a poner para que veas cómo me luce. Sí, amor, todo se ve bien, pero... No te ibas a comprar solo una blusa. Ahora con su celular desde la app de Vivienda El Salvador, puede solicitar una tarjeta móvil y comprar todo lo que quiera. Que a su celular no le falte de Vivienda. De Vivienda, aquí lo tiene todo. Con su celular, pague todos sus servicios en segundos. Desde la app de Vivienda El Salvador. Que a su celular no le falte de Vivienda. De Vivienda, aquí lo tiene todo. Ven a Restaurante Los Ranchos y encuentra el verdadero sabor directo desde la parrilla. Con nuestro delicioso churrasco, entraña y punta jalapeña. Acompañada de nuestro refil de guarniciones nicaragüenses, gallo pinto, tostones y más. El verdadero sabor de la parrilla. Y nuestros selectos cortes al estilo nicaragüense te esperan en Colonia La Mascota. Haz de tus eventos una experiencia llena de sabor. Escríbenos o llámanos al 7530 1215. Restaurante Los Ranchos. Sirviendo los mejores cortes directos desde la parrilla. Un paseo en familia es lindo, pero que venga también Snoopy es aún mejor. Que baje el precio de la gasolina es una buena noticia, pero que tu auto te ayude a ahorrarla es aún mejor. Dos bolsas de aire están bien, pero seis son aún mejor. Y es que el nuevo Kia Picanto está diseñado para grandes historias contigo, haciéndolo todo mejor. Cotiza el tuyo al 2211-6500. Con cuotas todo incluido, desde 199 dólares. Nuevo Kia Picanto. Excel, pasión en movimiento. Consulta condiciones en salas de venta Kia. Eficiencia en combustible y seguridad avanzada. Con seis airbags. El nuevo Kia Picanto. Diseñado para grandes historias. Cotiza el tuyo al 2247-3500. Excel, pasión en movimiento. Estamos de regreso. La Tribune FM. Siempre en frecuencia. Aquí en Sonora 104.5 FM. La Tribune FM. Bien, estamos listos para el tema del día de viernes. Hemos estado entusiasmados con este tema, ¿vea, Carms? Sí, desde que nos enteramos que iba a estar aquí con nosotros el invitado hoy. Sí, el doctor Erquicia. Pero miren, ya lo voy a presentar formalmente. Busqué una camisa de añil, no encontré, no tengo. Imagínate qué pena. Usted tiene algo de añil. Tengo un bolso. Tengo un bolso. Bueno, vamos hoy en el tema del día a hablar de un tema apasionante que tiene que ver con la historia del añil. Y para ello tenemos ya nuestro invitado. Pero antes, gracias a Super Selectos. Por supuesto que siempre, siempre nos sorprende con su calidad y frescura. Ya son 112 sucursales. No, no, no. Párale, mi chavo. Son 113 sucursales. Tenemos una más. La nueva sala de ventas de Super Selectos fue inaugurada ayer en el Centro Comercial Distrito Zaragoza. Muy bien. Carretera del Puerto de la Libertad. O sea que llegan a la sucursal número 113. La inversión fue de 44 millones de dólares y va a generar 60 empleos directos. Así que muchas felicidades a Super Selectos. Está hoy en la... En las dos portadas. Está en la del diario de hoy. Está en la portada, sí. O en la de la prensa está seguro. Y en la del diario de hoy también. Aquí está. Aquí está Carlos Calleja y varios empleados. Ay, a la señora que anda comprando la conozco. A la que está ahí. No, mentira. Bueno, para los que están en la Tribu TV, vamos al tema del día. Les anunciamos. Estamos en Sonora 104.5 FM para todo el territorio nacional. Estamos en la Tribu.FM. En Tuning, en Apple Music, para los que tienen iPhone, ahí pueden escuchar la señal en audio y en video. Aquí está Canal 11. ¿A dónde está el logo? Aquí lo tengo. Canal 11, tu TV. TV. Ahí está. Y en YouTube y Facebook. Y TikTok. En TikTok. Y es un temazo. Va a estar excelente este podcast que más tarde publicamos. Adelante, Chumito. Tema del día. El tema del día. En. Somos la Tribu. Hoy en el tema del día vamos a enfocarnos en la trascendencia que tuvo la producción, comercialización y exportación del tinte de añil en las economías centroamericanas, en especial la del Salvador. Hay un documento que es este libro que tengo aquí en mis manos para los que están en la Tribu TV, en YouTube, Facebook. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero presentar a nuestro invitado. Está con nosotros hoy el doctor Heriberto Erquicia. Heriberto es historiador, es director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador, es licenciado en arqueología, es máster en ciencias sociales, es máster en historia de América Latina, mundos indígenas en la Universidad de Sevilla, España. Hizo ese máster, es doctor, por eso que lo presenté como doctor, aunque yo le digo Heriberto, primo y bueno, pero es doctor en historia y estudios humanísticos de Europa América, arte y lenguas por la UPO. Y puedo seguir, pero quiero pues darle la bienvenida a la Tribu. Gracias por estar aquí Heriberto. No, gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es un gusto estar acá con ustedes y bueno, estamos para presentar, para conversar, dialogar y divertirnos. Sentirnos, como siempre. Sí, observar la realidad histórica sin perder el buen humor. Sabes que la gente siempre se apasiona cuando hablamos de temas de historia. Yo agradezco a la Academia Salvadoreña la historia porque, bueno, hay varios miembros, colegas tuyos que también dentro del trabajo de investigación que hacen, también hacen un buen trabajo de divulgación y este es un espacio para hacerlo. Exacto. Así que gracias. Les decía del libro y esto es lo que nos tienes reunidos hoy, se llama Esplendor del Oro Azul. Aquí está este documento, este libro de José Heriberto Erquicia Cruz, Duque. Sí. Le voy a agregar el cruz. Guión Duque. Sí, sí. Que, bueno, hoy traes aquí para presentar, pero también para hacer una pequeña sinopsis aquí en esta tertulia. Sí, por supuesto. Sobre la importancia, yo decía y de hecho lo dice un texto que pone el doctor Justo Cuño Bonito, que es el director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad de Sevilla, España. pone que fue trascendente el tema del añil en las economías centroamericanas. Estamos hablando en la época, no sé, esto sería en el siglo XIX, por ahí. Sí, sí, lo dice. Bueno, desde el siglo XVI, pero el gran auge es del mitad del XVIII al inicio del siglo XIX y todavía muy buena parte del, casi todo el siglo XIX. Fíjate, uno tiene pensado que el café nomás entró en, digamos, la producción, hacía gran escala en los años de 1860, en adelante era el primer producto de exportación. Sin embargo, pues sabemos que todavía a finales de la década de 1870 el café con el añil estaban casi empatados en ser los productos de exportación en El Salvador, ¿verdad? Me llama la atención el título del libro porque dice Oro Azul, Oro Azul, Oro, o sea, era valioso. Fíjate que se llegó a conocer como el Oro Azul, o sea, era un producto muy importante en la colonia y nos vamos a poner en el reino de Guatemala, que es a donde pertenecía el actual El Salvador, ¿verdad? Si vos ves el libro, bueno, dice Esplendor del Oro Azul, pero el subtítulo es enorme, lo voy a leer, es Por favor. Añil, Demografía y Poder, en San Vicente y San Miguel, de la provincia de San Salvador, del reino de Guatemala, 1750-1810. Eso es así porque es como el tiempo y el espacio en el que se ubica esta investigación, ¿verdad? Cabe decir que esta investigación, este libro, en realidad, es producto de mi tesis doctoral de historia que obviamente se convirtió en libro y que lo tenemos ahora, ¿verdad? Más o menos cinco años pasó ahí en… Esperando la publicación. Marinándose, marinándose la publicación para que saliera, ¿verdad? Entonces… O sea, que esto, llegar a esto, pues, ha tenido un camino importante. Un camino importante, porque no solo ha tenido que ver con la… digamos, con el registro de las fuentes históricas, que es lo que hacemos, sino que ya, como bien decía, pues, tu servidor de primera carrera, soy arqueólogo. Entonces, también con un proyecto que se tuvo hace años de registro e inventario de sitios arqueológicos históricos, en donde inventaríamos, registramos, documentamos, haciendas añileras, ¿verdad? Más que todo del área paracentral, o sea, lo que hoy en día, pues, San Vicente, La Paz, ¿verdad? Bueno, pero entonces… Y tiene la información de San Miguel, que eso es importantísimo, porque San Miguel, en términos históricos, es todo el oriente salvadoreño. Entonces, acá podemos encontrar información de todo el oriente salvadoreño, de ese momento de la colonia. Entonces, eso es fundamental, porque normalmente muy poca investigación se hace del oriente salvadoreño. Y esto es fundamental. Por eso es que lo pones en el subtítulo, San Vicente y San Miguel. O sea, ahí fue, digamos, la cuna de Lañil. Digamos que… En esas áreas geográficas. Digamos que… Bueno, lo que hay que ver es que la cuna de Lañil es Mesoamérica, ¿verdad? O sea, Lañil era utilizado por los pueblos prehispánicos, ¿verdad? Se utilizaba por los pueblos prehispánicos. Por ejemplo, hay casos… Hoy en día se conoce el azul maya, que llevan algunas vasijas, o que están pintados en murales, y esto y lo otro. Y buena base de eso tenía que ver el índigo, el añil, el jiquilite o chiquilite, como se llama en náhuatl, ¿verdad? Y luego se utilizaba para un montón de cosas, incluso para pintarse el pelo de negro, así a sabache, como… Como el mío. Como el mío, pero el mío es natural. Sí, al natural, ¿verdad? Y también el añil es natural, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y luego también se utilizaba para otras cosas, como para dolores estomacales, ese tipo de cosas. Pero la llegada de los españoles, lo que hicieron es, esa producción, que era como más doméstica, digamos, se vuelve una producción ya más industrial, algo para exportar. Entonces, ahí es donde hace el clic con los obrajes añileros, con las haciendas añileras. Este país, por ejemplo, tiene una gran cantidad de lugares que llevan el nombre de, bueno, por ejemplo, San Rafael Obrajuelo, ¿verdad? Que tiene que ver por eso. O sea, muchos de estos lugares eran haciendas añileras que luego se fueron convirtiendo en poblaciones. Y así, hay lugares que tienen el nombre del jiquilite, ¿verdad? Como jiquilisco, por ejemplo, lo que viene de ahí. ¿Viene de ahí? Sí, viene de ahí. Fíjate, yo quisiera, porque entiendo, el libro va como en un orden... En varios capítulos, sí. En varios capítulos, pero cronológicamente. Va cronológicamente, pero también hay cosas, digamos, interesantes, en el sentido que el primer capítulo es hablar de esa provincia de San Miguel y la vía de San Vicente de Austria. Y ahí, según un contexto geográfico... Un contexto geográfico, histórico, de hecho, el mismo... ¿Social, incluso? Social, sí, porque ves que lleva añil demografía y poder. Entonces, no puedo dejar la parte social y étnica, ¿verdad?, en la cuestión de poder. Y la parte demográfica es interesante porque ahí está documentado, por ejemplo, la población de esos espacios. Y la población de esos espacios, yo creo que ya lo hemos hablado acá, cuando hablamos de la situación de la población indígena, de la población española y del otro elemento humano que vino con los españoles, los africanos esclavizados, ¿verdad? Entonces, ahí también se encuentran los mulatos y sus descendientes, que son los principales trabajadores de las haciendas añileras. Y llegaron por el añil. Llegaron, muchos de ellos, bueno, llegan por el añil, fundamentalmente en una época, pero también llegan por las minas que se encuentran en todo el norte del Salvador y el nororiente del Salvador, en San Miguel, las que colindan con Honduras. Bueno, pero entonces ahí estás hablando entre... Bueno, por 1700 y algo. Estoy, o sea, la tesis, o más bien el libro, es de 1750 a 1810, pero obviamente tomo, o sea, voy desde la llegada, digamos, desde que los españoles empiezan a entender el espacio hoy en día del Salvador y a tener encomiendas, a ver qué productos hay, porque, o sea, mira, cuando vienen, por ejemplo, en la conquista de Cuscatlán, que por cierto, este año se cumplen 500 años de la llegada de Pedro de Alvarado y los indígenas aliados, ¿verdad? Por si te interesa hacer un programa sobre eso, de los 500 años, entonces resulta que vienen a Cuscatlán. Cuscatlán en náhuatl significa tierra de preseas. Entonces dice, bueno, ¿dónde está el gran, bueno, esa parte económica fundamental que queremos conocer, ¿verdad? Y lo que se dan cuenta es que esas preseas son en cultivos como el cacao, luego descubren el añil, y con el añil es la gran producción, ¿verdad? También, acuérdate de los tres grandes productos que siempre nos enseñaron en el colegio o en la escuela, el cacao, el bálsamo y el añil, pero el añil es el gran producto que definió la sociedad san salvadoreña, luego son zonateca. De hecho, este año cumplimos 200 años de que se creó el Estado del Salvador, que hoy conocemos. En junio de 1824 deciden unirse la Alcaldía Mayor de Sonsonate con la Intendencia de San Salvador para formar el Estado del Salvador. Esto responde a la pregunta que la gente expresa siempre, bueno, ¿y por qué el Salvador es tan pequeño, verdad? Y es debido a que hubiéramos sido o más pequeños o seríamos siendo el oriente guatemalteco. Parte de Guatemala. Exacto, ¿verdad? A diferencia de los otros espacios como Honduras, Nicaragua y Costa Rica que tenían su autonomía. Pero yo quisiera entender, bueno, primero el boom, que tú lo dijiste, tuvo un boom, pero entonces, ¿cómo empieza a comercializarse? ¿Cómo se construye ese boom que tuvo en el siglo XIX? Lo que sucede es que, bueno, primero inicia con pasar de cómo se produce en la época prehispánica o cómo lo producen los indígenas a producirlo ya en estas pilas de añil, o sea, ya están a gran escala. Y esa gran escala tiene estos obrajes de añil que se utiliza mano de obra, en este caso recurso humano, pero ya hay otros obrajes también que tienen una tecnología que tiene que ver con la ingeniería hidráulica. Entonces ya es una cuestión más especializada. En ese sentido, creo que es importante porque ya la producción empieza a crecer y por supuesto ya hay una exportación, ¿verdad? Se produce, o sea, se cosecha, se produce, se hace todo el proceso en El Salvador y luego se comercia a partir de las élites comerciales guatemaltecas con las élites comerciales de, lo primero en Sevilla y luego en Cádiz, ¿verdad? Así que, chino, no creas que la relación de este San Salvador o El Salvador con Cádiz no es nuestro gran mágico González, sino que viene de antes, ¿verdad? Viene de antes, sí, sí. Por lo del deporte, lo expresaba, ¿verdad? Mira, pero entonces era un producto… Era un producto que no… o sea, un producto que no todo el mundo podía tener. Era un producto de exportación. Pues sí, ¿no? Y también, ajá, y no todo el mundo tenía acceso a tener estos productos. No todo el mundo al producto final. Y como producto final, obviamente hay categorías. Ahí está el añil, la tinta flor, la tinta sobresaliente y otra… O sea, hay tres categorías, digamos, grandes de tinta. Y esta tinta, unos te daban el mejor azul, el índigo, el más fuerte, y otros pues no eran tan buenas también. Y hay cosas interesantes porque… bueno, adelantándome un poco a los capítulos, por ejemplo, el poder de la iglesia en la época colonial y con el añil era fundamental. Vos sabés que la arquitectura barroca, por ejemplo, el barroco guatemalteco que se le llama, que está no solamente en la arquitectura, sino que está en los retablos, en esto y lo otro, no pudo haberse dado sin los fondos del añil. O sea, porque la iglesia tiene una gran riqueza a partir del añil, ¿verdad? De hecho, hay un dato que siempre lo menciono porque es interesantísimo. El cura Mateo Cornejo de San Vicente, hacia la década de 1760, él era prestamista, ¿verdad? O sea, lo que hacía era prestar el dinero, ¿verdad? Para la cosecha, pero si en la cosecha le llegaban los chapulines, ¿verdad? No mandaban al ejército con los M-16 a capturarlo. Se perdía la cosecha. El cura era empresario, ¿verdad? El cura era empresario. Y eso se estilaba. Se estilaba. Lo que pasa es que hay que entender que, mira, aquí hubo, digamos, estuvieron obviamente los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, pero la gran mayoría de sacerdotes, de curas, eran seculares, o sea, no tenían orden. Más bien vivían en desorden. No, mentira. Se te va a agarrar esa parte. No, pero no tenían una orden, entonces digamos que andaban de alguna manera sus anchas. Y eso no me lo estoy inventando. Obviamente está en la documentación. Hay un caso espectacular, por ejemplo, de las visitas pastorales que se hacían a finales, por ejemplo, la de 1768 del obispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz, que él manda una especie de documento censal para que le digan cómo está cada una de sus iglesias, de sus curatos, ¿verdad? Y ellos responden, pero él visita los lugares y cuando visita se encuentra que no está el cura, que todo el mundo anda en las haciendas cosechando esto y lo otro, le cuentan que el cura vive amanzamado con una mulata, que no sé qué, que no sé cuál. O sea, es una historia ni de Netflix. Pero a la iglesia no le gusta eso. Lo que pasa es que, no lo digo con ese afán. Lo que pasa es que hay que entender que esa es la historia de la humanidad. O sea, la historia de la sociedad. O sea, yo no me voy a... O sea, los historiadores científicos no nos basamos en la historia de bronce, en aquella de los personajes importantes, sino que en los hechos que están documentados, ¿verdad? Pero lo que te decía de Mateo Cornejo, el cura de San Vicente tenía tanto dinero a través del préstamo. Si vos no le pagabas, porque, como te decía, vino la... Te perdonaba porque era cura. Sí, no, no te perdonaba. Te podía perdonar otros pecadillos, hijo, pero esos no, ¿verdad? Entonces, lo que hacía era, bueno, entonces te quedaba, ya sea una... Ibas acumulando esa deuda que al final se quedaban con la propiedad, ¿verdad? Entonces, este cura... Fusuraba como un banco, entonces. Era un banco. Era un prestamista. Mira, era un prestamista, lo que pasa que es como... Es un banquero, lo que pasa que no tenía su... No existía la estructura. No tenía su cajero, ni esto y lo otro. Pero mira, pero entonces también la iglesia también se lucraba del añil. Por supuesto. Aquí hay un capítulo en el 4 que se dice, que se llama... Cofradías y patronazgos, ¿verdad? Que es el capítulo 4, que es la formación de las sociedades añileras de San Vicente, donde hay una cosa interesante ahí, que son los grupos económicos y poder político y las redes clientelares y la formación social. Mira, solo hay que darse cuenta de quiénes son, o sea, los que nos enseñaron que eran los próceres. Quienes son militares y curas, y eran familiares y eran añileros. Tenían sus haciendas añileras y es que ese era el... Eso es así, ¿me entiendes? Mira, pero si pudiéramos hacer una analogía a la actualidad, o sea, el sector añilero, del añil, es como el sector qué, ahorita? Digamos, en la actualidad era un sector tan importante que era como qué. Como el sector de los grandes empresarios, de la élite comercial de El Salvador, ¿verdad? Entonces, como te digo, este cura en su testamento, porque existe el testamento de este cura, él heredó, por supuesto, heredó gente esclavizada, porque también tenía esclavos, gente esclavizada. Y que ese es el punto al que quería llegar, que también ahí, y creo que está aquí también... En el capítulo 3. Los obreros, bueno, los... La mano de obra era... La mano de obra, digamos. Era indígena y esclava, en un principio era indígena. O sea, había un abuso también en eso, digamos... Por supuesto, mira, lo que sucede es que, bueno, la mano de obra, o sea, la esclavitud indígena, bueno, desde la época prehispánica había esclavitud indígena, ¿verdad? No, vengamos con... O sea, tu servidor y otros colegas arqueólogos hemos excavado en sitios donde se han encontrado, en la época prehispánica, como ofrenda a gente que ha sido capturada en guerra y que han sido esclavos y que han estado atados de manos y pies, ¿verdad? Entonces, no vamos a venir aquí con que no había esclavitud. Luego, la esclavitud era una institución formal de los... de esos estados... De la sociedad. De la sociedad, ¿verdad? Que hoy lo vemos, obviamente, que no... que nos parece algo aberrante, ¿verdad? Sin embargo, la esclavitud, lo interesante en este sentido era que vos traías... o sea, habían diversos esclavos. Habían unos que ya eran... ya hablaban el idioma castellano, eran católicos, o sea, eran esclavos que ya... que tenían otra categoría y eso venía mucho... más que todo a la... a la parte doméstica, a la casa. ¿Por qué ya hablaban castellano? Porque ya estaban... Porque ya eran esclavos que ya venían, por ejemplo, de Sevilla, o sea, venían de ahí, ¿verdad? Pero los esclavos que traían directamente del oriente noreste, perdón, africano, esos que extraían, que uno piensa que todos se conocían entre sí, que todos hablaban la misma lengua y nada que ver. ¿De dónde eran? ¿De Senegal? O sea, de... sí, de Senegal, de Mozambique, de... perdón, del Congo, de Guinea, o sea, y todo eso está en los documentos, ¿verdad? Por ejemplo, si vos eras un esclavo que venía del Congo, vos eras pencho Congo, yo podía haber sido Heriberto Guinea y vos chino de Mozambique, o de donde... Entonces, y así lo encontrás, ¿verdad? En los documentos. Lo que te quiero decir con esto es que la esclavitud indígena finaliza en 1542-43, cuando se dan las nuevas leyes de Indias, ¿verdad? De Carlos V. Y luego, a partir de la década de los 50, 60, ya se deja de esclavizar a los indígenas. Sin embargo, dicen, bueno, pero si no tenemos mano de obra esclavizada, ¿cómo hacemos? Traigamos. Entonces, se traen mano de obra esclavizada africana y esta va entrando por Veracruz, ¿verdad? En un inicio y baja hasta el Pacífico, guatemalteco, que bueno, que somos nosotros, pues. Esa era parte de la realidad de esto, de este cultivo y de lo que significó el añil, pero al final, esto también, o sea, la importancia que tenía en la economía, en el desarrollo. O sea, había desarrollo a raíz de esto. Había desarrollo. O sea, amén de lo que acabamos de hablar. Es que también había explotación. Por eso, la explotación, pero sí generó desarrollo también. Generó desarrollo. Lo que pasa es que uno de los grandes conflictos de la economía del añil es que si vos lo ves como un pastel, las tierras donde se producía, donde se cultivaba, donde se producía y donde se extraía el añil, era, bueno, en San Salvador, ¿verdad? O sea, en el Salvador actual, algunas partes del oriente guatemalteco actual, en Jutiapa, Chiquimula y también en Nicaragua, ¿verdad? Pero el gran centro del comercio añilero era el Salvador, el Salvador actual. Aquí habían fincas, perdón, ¿cómo se llama? Ferias añileras que no solo te vendían el añil, te vendían ganado, te vendían la semilla, porque hay que entender que el producto del añil, una vez lo utilizas, lo cortas, entonces tenés que volver a sembrar. No es como algunos cultivos que, bueno, hasta que le llega una plaga o pasa eso, ¿verdad? Sino que la semilla también era un bien, un bien de intercambio. ¿Y el añil se puede cultivar en cualquier superficie o hay lugares específicos? Fíjate que, o sea, el añil se da mejor en lugares de tierras bajas, calientes y húmedas, que tenemos bastante en El Salvador. Pero también lo podemos probar hasta desde, digamos, desde los, ¿qué? Cero metros de nivel del mar hasta los 900 todavía se siembra añil. Pero lo que sí se necesitaba era agua para que mover todas estas, para el proceso de la extracción del añil. Pero lo que te contaba del pastel era que la mayor parte de la riqueza de la producción de añil se la llevaban los comerciantes. O sea, el comerciante que vendía el añil y con el comprador de Cádiz, esos son los que se llevaban el mayor beneficio. ¿Y dónde estaban esa élite comercial? Pues estaba en Guatemala, en la Guatemala que hoy conocemos, ¿verdad? Ahí es donde estaba. Entonces no dejó de crear conflictos, ¿verdad? Porque de repente vos venís, haces todo el proceso de la producción de añil, pero no tenés acceso a venderlo al mercado, ¿verdad? O sea, hay un mercado medio, bastante cerrado en ese sentido. Y por eso también hay conflictos, ¿verdad? Conflictos que tienen que ver con el inicio del siglo XIX, que bueno que los san salvadoreños y los onzonatecos y otros, ¿verdad? También estaban en desacuerdo con las élites comerciales guatemaltecas, ¿verdad? Y también de algún momento con la iglesia, ¿verdad? Pero lo que te decía, este Mateo Cornejo llegó a tener tanto dinero que, según el testamento, él tenía el 20% de las exportaciones de Centroamérica. O sea, era un tipo sumamente rico. Solo él tenía el 20%. Cuando muere le caen otros, ¿verdad? ¿Y quién heró esa riqueza? Fíjate que él... En teoría no puede tener descendencia. Sí, pero sí la deja a unas señoras ahí, a unos sobrinos, fíjate que deja dinero para que se construya en San Vicente el convento de San Francisco. Obviamente el fisco le cayó a ese dinero y ya nunca se construyó, pero es interesante porque están los planos, fíjate, están los planos y todo eso. Y entonces lo que pasa es que ya al momento que él fallece, ya también la corona española con los borbones y luego con la llegada de Carlos III y las reformas borbónicas, ya cambia. Ya no hay una... ya no se invierte tanto en iglesias, en conventos, sino que se invierte en otro tipo de infraestructura o en otro tipo de proyectos, ¿verdad? Mira, y entonces, bueno, aquí hay gente que quiere también entrar en la conversación, oyentes, ya lo vamos a poner, ya vamos a desayunar también, ya vino el desayuno de sal y pimienta, Carlos. Bueno, en lo que servimos el desayuno, bueno, hay varias dudas, por ejemplo, aquí leo, bueno, ¿y con quién competía? Bueno, con... ¿Con quién competía? ¿Cuáles eran los otros poderosos? El añil salvadoreño competía con otro añil que también se producía, por ejemplo, en Santo Domingo, en la isla Española, donde hoy es un caos, ¿verdad? En la otra parte. ¿En Haití? En Haití y en República Dominicana. También competía con otros índigos, ¿verdad? Que son este tipo de planta que también, obviamente, que se daba en la India, que se daba en otros espacios. ¿Y con otro tipo de...? ¿Productos? Sí, de productos. De productos. Siempre hubo la producción del maíz, frijol, el cacao. ¿Y el café? ¿El café dónde estaba? El café en... O sea, ¿en qué momento estaba? Mira, el café en El Salvador, la primera mención que tenemos que se... que se sirve café en una fiesta es hacia la década de 1760. Bueno, por ahí... Se sirve siendo 1700, 1700, no 1800, 1700. Ah, ¿y qué se sirve café? O sea, lo de Gerardo Barrios viene hasta 100 años después. Pero ya habían algunas plantas de café en Sonzonate, en la región. Acuérdate que Sonzonate es todo el departamento de Sonzonate y Aguachapán. O sea, ese es el Sonzonate colonial. Entonces, sí ya se servía café en... y eso está documentado en el... en las pausibles fiestas de Sonzonate en honor a Carlos III, a la entronación de Carlos III. Pero no coincidieron. No, no, no. No coincidieron hasta que... hasta entrada a la década de 1860, en que, como te digo, las exportaciones van a la par de añil y de café. Y el añil es... o sea, no es que desapareció, lo que pasa es que se fue transformando, ¿verdad? Pero las pilas añileras todavía seguían funcionando a inicios del siglo XX, ¿verdad? Pero hubo un descenso. Exactamente, hubo un descenso. Mucha gente piensa... bueno, antes se pensaba que cuando se descubre el... digamos el colorante artificial, ¿verdad? Que ya no se tiene que producir en lo otro, pero... pero... pero pues sí, también hay que ver que se estaba exportando. Y los documentos... hay documentos que dicen que el mejor añil del mundo es el de Guatemala, entiéndase. Y lo incluye El Salvador. Es que el añil de Guatemala es el de El Salvador, ¿verdad? De hecho, la planta es indigófera guatemalensis, porque nosotros... o sea, este El Salvador que vos y yo y nosotros cuatro, los que estamos aquí, conocemos, era parte de Guatemala y no existía, pues ese... como le digo, solo existimos en este próximo junio, hace doscientos años, ¿verdad? Mira, para los que acaban de encender la emisión de hoy, en el tema del día, estamos conversando con el doctor Heriberto Erquicias, historiador. Además, es director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y bueno, tiene una experiencia en tantos documentos y tesis que has hecho. Está con el libro. La gente pregunta dónde se compra el libro. Sí, es que... mira, aquí veo... ya voy a poner un poquito de eso. De hecho, el libro ha sido realidad. Decía hace un rato, Heriberto, de que bueno, esto ha estado marinándose... o marinándose, más bien. Sí, sí. Marinándose durante varios años. Para que quede... Aquí hay varios protagonistas en este libro, la Academia de El Salvador y de la Historia, la Universidad Pedagógica, creo que también UPEP Publicaciones, que creo que es la que lo imprime, y también la Universidad Pablo... De Olavide. De Olavide de Sevilla, que es donde hiciste tu maestría, también tu doctorado. Sí, sí, el doctorado. La tesis doctoral. Así que bueno, todos ellos se conjuntan para este libro. Digamos que todos estos son los que también legitiman, ¿verdad? De que lo que está ahí es... Bueno, aquí está. Es un producto, vea. Aquí está, es un libro. Pero ahora... ¿Y dónde se compra, perdón? Ah, es que iba a aterrizar en eso. Yo sé que eso es importante, pero iba a aterrizar en que todo lo que hemos estado hablando hoy está plasmado, muy bien estructurado en este libro. Ahora sí, Chiro, puedes preguntarle. ¿Dónde se puede comprar? Fíjate que se puede comprar en colecturía de la Universidad Pedagógica de El Salvador, en la Academia Salvadoreña de la Historia y en la librería, en las librerías, tanto del campus de la UCA como en Sojo Las Cascadas, ¿verdad? Entonces se pueden comprar y también se puede comprar en Amazon. Ah, en Amazon. Está en versión digital. En versión digital para la gente que lee en Kindle. Varias opciones. No, y para la gente que lo quiere tener ya para leerlo este fin de semana, es un gran documento. Ya pueden comprarlo directo ahí en Amazon. También se llama Esplendor del Oro Azul. Y en lo que escoges el desayuno, voy a poner un par de mensajes que estoy ahí para que no me queden en cola. Mira, estos son desayunos de sal y pimienta. Bueno, tenemos un plato de frutas, tenemos el granola bowl, que es un booster delicioso, con chía, frutas, etc. También huevitos divorciados. Tenemos el Monte Cristo, que está justo frente a usted. Y el Keto Breakfast, muy saludable y muy rico también, con aguacate. Todo es de sal y pimienta. En el Boulevard del Hipódromo está sal y pimienta. Se pueden desayunar, almorzar, cenar. De verdad, el chef se desmera. Pero estos son los desayunos. ¿Qué se te antoja? A esta hora desayunamos aquí en la tribu, Heriberto. Es que todo. No, todo está súper rico. Obviamente solo se puede escoger uno. Sí, pero que podemos compartir también. Yo creo que el que tiene menos caloría, este. Mira, ese es delicioso. Sí. Son unas papitas. Es un desayuno completo. Es casi brunch. Sí, pero no, pues sí, mira, la hora, son las nueve y media. No es treinta y cuatro, chino. Récord. Carmo, es récord. Para desayuno. Mira, voy a poner, en lo que nos vamos a la pausa para poder desayunar, voy a poner un par de mensajes. Roberto. Buenos días, tribu. Quisiera hacer una consulta al invitado. Qué tan cierto es que en aquellos tiempos el que fue el patriarca de la familia Irola tenía que trasladar toda la producción de añil en mulas para Guatemala, por el lado que conocemos como los chorros, que se dice que en aquel entonces era un paso rural y de montaña. Gracias, tribu, y muy bonito programa. Gracias, Roberto. Eran los encomenderos, ¿o no? Bueno, de hecho, digamos, la producción de añil que salía de todos estos espacios de El Salvador se transportaba en mulas, ¿verdad? Ya sea a través de mulas por los caminos hacia Guatemala para salir a Puerto Barrio, los de exportación, algunos que salían por Acajutla, ¿verdad? Y lo de… lo que dice… bueno, los guirolas sí, digamos que están… aparecen por ahí bien temprano del siglo XIX, pero no tendría ese dato. Lo que sí hay es, por ejemplo, el camino de mulas que se utilizaba para otros productos y que eso lo documentó en su trabajo el alemán Max Follberg en unas preciosas pinturas de acuarela en donde se puede observar que va pasando por esos caminos que… Mira, por los chorros ahí, por… Sí, por el viaducto. Bueno, entonces eso, se transportaba en mulas. Pero había mucha gente que hacía eso. O sea, es que… Esos son los encomenderos, ¿no? No, la encomienda es una cuestión del siglo XVI, o sea, vos como conquistador, Pencho Duque, conquistador de… De Apopa. Espérate, conquistador de San Salvador, le daban la encomienda de Apopa, ¿verdad? Y ahí fue donde te dieron la encomienda. O sea, que es otro término. Es otro… Ah, encomienda. Y los que iban en las mulas, ¿qué eran? No, los que iban en las mulas, o sea, eran… No, ¿cómo se… había un término para eso? No, pero lo que pasa es que estos eran los transportistas, ¿verdad? De un montón de cosas de comercio. Porque si iban, por ejemplo, para dejar Añil al puerto de Acajutla, regresaban también con objetos… Claro, para aprovechar el viaje. …con vino, con vino, en las botijas, con otro tipo de cosas, ¿entendés? ¿Y eso para el padre? Sí, porque… ¿Por qué? ¿Quién le traigo a su vino? Es que, ¿sabes qué? El vino, ese vino era solo para consagrar. Ah, era para consagrar. Ah, pues por eso dije que era para el padre. Es que ustedes me entienden mal todo. Digamos que el vino que se podía tomar es el famoso pisco. ¿El pisco? El pisco. El pisco, el famoso pisco. No me voy a decir pisco chileno. No, peruano. Pero peruano chileno, ¿verdad? Para que no quedemos… Pero ese mismo. Sí, 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 ese, ese. Y el aguardiente, el que la chicha y lo que se hace siempre, ¿verdad? Bueno, el libro… No, si para eso se rebusca. Aquí está, este es el libro. Esplendor del oro azul. Ahí está el autor, que está aquí hoy con nosotros, Heriberto Erquicia Cruz. Y vamos a desayunar, solo pongo Alberto Melara, mando un mensaje. Hola, Alberto. Hola, Pencho y tribo. Qué alegría y qué privilegio podré escuchar al doctor Erquicia en el programa. Estuve en la presentación de su libro más reciente ahí en el Centro Cultural de España. Y estoy terminando de Señoría de Cuscatlán a la vía de San Salvador. Fantástico, doctor. Siempre es un gusto escucharlo y leer sus obras. El siguiente es un libro del Ángeles, del que está presentando ahora en este momento en la crisis. Un abrazo, doctor. Señor, nos vemos en las próximas cátedras, ¿ok? El pájaro Melara, así le decimos nosotros, Alberto Melara. Aquí hay otro mensaje. Hola, buenos días. Pregúntenle ahí a su invitado, ¿qué por qué no hay aquí raza negra? Porque aquí en El Salvador casi no… bueno, no hay raza negra. Solo hay como raza indígena, porque yo tengo sangre de… ¿cómo se llama? De Huayúa y veo que toda esa gente es pequeña. Igual tengo compañeros que son pequeños y son de esa zona. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, que podríamos hacer un programa sobre eso. Sí, solo de… Pero para contestarle, bueno, los esclavos africanos vinieron al actual territorio de El Salvador desde la llegada de Pedro de Alvarado. Es más, Andrés Niño en 1522 traía 10 esclavos de él, africanos, y 10 esclavos que le había dado la corona. Pero cuando viene Pedro de Alvarado trae gente esclavizada, ya en la primera vía de San Salvador se traen esclavos africanos y luego se trae mucho. Lo que sucede es que se dejaron de importar, digamos, mano de obra esclavizada de África probablemente ya a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ya había una gran cantidad de mulatos, o sea, de sus descendientes que trabajaban. Y si le somamos 200 años, nosotros en el Pacífico Centroamericano, por ejemplo, ya no vemos ese tipo, ese fenotipo de lo que decía el… De raza negra. De, como decía él, raza negra, entre comillas, ¿verdad? Ya no vemos ese tipo, sino que lo vemos en la costa norte de Centroamérica, pero esas son migraciones diferentes, migraciones más recientes que vinieron de la costa… que llegaron a la costa atlántica de Centroamérica desde el Caribe. Entonces, por eso es que… Pero sí hay, en el último censo, que es del 2007, hay registrados 7.741 gente que se autodefinió como, y entre comillas, negro de raza. Y así se pone. Vos lo pones entre comillas, pero así se pone en el documento… En el documento censal se puso así, pero debería ser afrosalvadoreño. ¿Verdad? Pero qué interesante lo que decía. En el documento censal dice… Sí, en 2007, eso es terrible, negro de raza, eso es terrible, para 2007. ¿Y eso quién es, el registro LR… ¿Quién lo hizo? ¿El RNP? Sí, sí, sí. ¿El Registro Nacional de la Persona Natural? Exacto, con Diesti, con la estadística, con lo que… Bueno, van a hacer un censo ahorita. Sí, no debería decir eso, debería decir… Es usted afrosalvadoreño y también otra cosa, que existe la categoría afroindígena. También. Aprovechando que van a hacer el censo, creo que lo va a hacer el Banco Central de Reserva, va a hacer el censo, de verdad, porque el último censo fue en 2007. En 2007, sí, imagínate ya cuántos años. Pero ¿quién se autodenomina? Yo soy afrosalvadoreño y la otra, afroindígena. Afroindígena también hay. Pero ¿quién se autodenomina? Sí, pero para definirse eso, tiene que haber un proceso de, digamos, de conciencia, ¿verdad? Qué interesante. Mira, es como una salida del clóset, ¿me entendés? Si toda la vida te dijeron que vos eras mestizo, ¿verdad? Ustedes decís mestizo o salvadoreño. No ves las diferencias, pero cuando vos decís, cuando empezás a ahondar en tu historia personal y decís, veo la foto de mi abuelita, de mi abuelito y de repente me veo. O sea, y los otros me perciben como tal, porque la identidad es bien compleja. Es como vos te presentás y como te ven los otros. Pero también han cambiado las cosas en los últimos años sobre eso. Por supuesto. Gente muy sencilla. Porque son temas. Dice el Chumito que nos está enfriando el desayuno. Que tenemos que ir a la pausa. Cuando hagamos ese programa especial, hay que hablar también de la incidencia que pudo haber tenido esto en los deportes. Imagínate un equipo de baloncesto con afrodescendientes. 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 Salvadoreños. El equipo de fútbol. Sí, puede ser, ¿verdad? También en el siglo XIX trajeron bastantes chinos también. Miren, tenemos que nos dar la pausa. Hay que desayunar. Estas pláticas son... Pues sí. Fascinantes. Afroindígena. O sea, negro y indio. No, no, dice. Dice Samuel. Explícale. Pues sí. Sí, porque mira, o sea, si tu mamá es africana y tu papá es indígena, o sea, soy afroindígena. Mira, acabo de estar el año pasado en unas universidades de Los Ángeles, en California, ¿verdad? Y de repente hablando del tema afro en tres universidades y aparecía una gente que me decía, mire, mi papá es afroamericano, o sea, gringo, ¿verdad? Y mi mamá es salvadoreña. Entonces, es un nuevo, o sea, son nuevas, o sea, mezclas, por ejemplo, para la diáspora. Traigan el hornito de... Hay que calentarle. De Black and Dec, por favor. Sí, vamos a calentar la comida. Acordate que no somos rangers, pues. Somos rangers, eso es cierto, Heriberto. Por lo menos yo sí, me entiendo, no sé si usted... Por cierto, te manda saludos tu tocayo. Sí. José Heriberto García Ferreiro. Ah, ok, saludos, saludos. Saludame al doctor, dice. Saludos, saludos. Pepe García. Pepe García, Pepe García. Pero es José Heriberto, sí. Sí, sí, sí. Compañero mío del colegio y en la lista José Heriberto. En el liceo fue compañero. García Ferreiro. Saludos, Pepe, gracias por estar oyendo el programa. Saludos, Pepe. Vamos a la pausa, desayunemos, buen provecho. Y saludos a los que están ahí también escribiendo y ahora vamos a poner. Ya venimos. Hoy 9.44 de la mañana y recuerden que ustedes pueden solicitar un crédito móvil y pagar sus servicios o abrir una cuenta móvil con Davivienda El Salvador. Lo pueden hacer desde su teléfono celular solamente bajando la app. Oigan y el Centro Médico Escalón también los espera para cuidar de su salud. ¿Necesitan alivio? Bueno, la opción es el Centro Médico Escalón 2555-1200. Y si también están interesados en un seguro de auto, AXA tiene una gran opción. Se nos recuyecen en proteger lo que ustedes más valoran, que es su seguridad y tranquilidad al volante. Así que pueden cotizar hoy mismo su seguro en AXA.esb. Regresamos con más. Un fluido actuando entre piezas de tu motor durante miles de kilómetros. Eso es tu lubricante. Y tú quieres más protección para mayor recorrido. Para lograrlo, necesitas un líquido único con una formulación química tan avanzada que evolucione la durabilidad de tu motor, prolongando por muchos años su vida útil. No es un aceite más, es Unix. No cambies de aceite, cámbiate a algo único. Unix Auto Evolution. Organiza tus finanzas igual que tu música favorita. Si tienes un ahorro para cada momento diferente, si inviertes en lo que te hace sentir bien y te gusta, y si identificas cuánto te estás dejando llevar por la emoción en tus compras, lo estás haciendo bien. Disculpe, ¿cuánto valen estos zapatos? 35 dólares. ¿Y estos? 50 dólares. Si los quiere, se los regalamos. Pida con su celular desde la app Da Vivienda El Salvador una tarjeta móvil y reciba su primera compra gratis. Que a su celular no le falte Da Vivienda. Da Vivienda, aquí lo tiene todo. Consulte tasas, términos y condiciones en www.davivienda.com.es Todo lo relacionado a eventos sociales, reuniones de trabajo, presentaciones o celebraciones, lo puedes realizar en Restaurante Los Ranchos. Llámanos o escríbenos al 7530-1215 y haz tu reservación. Restaurante Los Ranchos, sirviendo los mejores cortes directos desde la parrilla. BB Producciones presenta el mejor show de Queen del mundo. Según la revista Rolling Stone. Go Save the Queen en El Salvador. Marzo 22, Eventos Salamanca. Vive el mejor concierto tributo a Queen del mundo. Patrocinan Hotel Hilton, La Tribu, Jack Daniels y cerveza Caldsburg. Boletos a la venta en Home Capital. Go Save the Queen. La mejor experiencia para disfrutar la música de Queen. Compra tus entradas ya. El Centro Salvadoreño de Radioterapia ya cuenta con el equipo Vitalvin. Tecnología de vanguardia en la lucha contra el cáncer. Es único en la región y permite utilizar dosis altas de radioterapia para erradicar tumores milimétricamente, protegiendo así órganos que están sanos. Contamos con un personal altamente calificado en una nueva era de radioterapia en El Salvador. Contáctanos en Facebook como Centro Salvadoreño de Radioterapia o el WhatsApp 7922-6943. Somos el Centro Salvadoreño de Radioterapia. Una máquina moviéndose a casi 300 grados centígrados. Eso es tu motor. Y tú quieres menos fricción. Menos desgaste. Para lograrlo necesitas un líquido único que evolucione la resistencia de tu motor, revistiendo cada pieza con una malla impenetrable de moléculas que no permite que los metales se toquen. Un paseo en familia es lindo, pero que venga también Snoopy es aún mejor. Que baje el precio de la gasolina es una buena noticia, pero que tu auto te ayude a ahorrarla es aún mejor. Dos bolsas de aire están bien, pero seis son aún mejor. Y es que el nuevo Kia Picanto está diseñado para grandes historias contigo, haciéndolo todo mejor. Cotiza el tuyo al 2247-3500. Con cuotas todo incluido, desde 199 dólares. Nuevo Kia Picanto. Excel. Pasión en movimiento. Consulta condiciones en salas de venta Kia. Bueno, a ver TikToks, mandar memes a todos mis amigos, mientras mi hermana sigue en videollamada y mi mamá hace esa su clase de ejercicio que tanto le gusta en YouTube. Tantas cosas pasando al mismo tiempo en casa. Contigo, tu casa tiene más velocidad. Contrata tu plan residencial de 100 megas por 34.99 al mes. Porque contigo tienes el mejor internet. Contratacha al 2508-0000. Tigo. Tu casa con más velocidad. Contrata 100 megabytes por 34.99 al mes y agrega Wi-Fi Plus para más cobertura y controlar tu Wi-Fi desde la app. Todo en la mejor red. Tigo. Mil kilos deslizándose por la carretera a 100 kilómetros por hora. Eso es tu auto. Y tú quieres más potencia y control. Para lograrlo, necesitas un líquido único que haga que todas sus partes se muevan con máxima fluidez. Ese líquido no es un aceite más. Es Unix. Un sistema de tecnología química que evoluciona el rendimiento de tu motor. No cambies de aceite. Cámbiate a algo único. Unix. En tu súper, ahorro, progreso, nuevas oportunidades, cercanía, modernidad, el mejor servicio y mucho más. Es lo que llevamos al abrir tu súper 113 en Distrito Zaragoza. Y cada proyecto que inicia nos entusiasma mucho porque podemos apoyar la vida y los sueños de más salvadoreños. En tu súper, siempre estaremos comprometidos a seguir impulsando a El Salvador. Porque donde abrimos un súper, abrimos caminos para todos. Súper Selectos. Súper Selectos Distrito Zaragoza. Le abre las puertas a las oportunidades. Oportunidades de ahorrar. De hacer tus compras en un solo lugar. De superación para más salvadoreños. Regresó el álbum más esperado del año. La colección de la Conmebol. Copa América entra a la cancha gracias a Panini. Hazte ya de tu álbum. Empieza tu colección con una box de 50 sobres de los grandes ídolos del fútbol. E encuéntralos en Super Selectos, Walmart, Despenza de Don Juan, Simán, Juguetón, Kiosco Club Coleccionista en la Gran Vía. No dejes pasar la oportunidad de coleccionar la grandeza. La Copa América te espera. ¡Comienza tu colección hoy! Eficiencia en combustible y seguridad avanzada. Con seis airbags. El nuevo Kia Picanto. Diseñado para grandes historias. Cotiza el tuyo al 2247-3500. Excel. Pasión en movimiento. Un paseo en familia es lindo, pero que venga también Snoopy es aún mejor. Que baje el precio de la gasolina es una buena noticia, pero que tu auto te ayude a ahorrarla es aún mejor. Dos bolsas de aire están bien, pero seis son aún mejor. Y es que el nuevo Kia Picanto está diseñado para grandes historias contigo, haciéndolo todo mejor. Cotiza el tuyo al 2211-6500. Con cuotas todo incluido, desde 199 dólares. Nuevo Kia Picanto. Excel. Pasión en movimiento. Pasión en movimiento. Consulta condiciones en salas de venta Kia. Ven a Restaurante Los Ranchos y encuentra el verdadero sabor directo desde la parrilla. Con nuestro delicioso churrasco, entraña y punta jalapeña. Acompañada de nuestro refil de guarniciones nicaragüenses, gallo pinto, tostones y más. El verdadero sabor de la parrilla. Y nuestros selectos cortes al estilo nicaragüense te esperan en Colonia La Mascota. Haz de tus eventos una experiencia llena de sabor. Escríbenos o llámanos al 7530-1215. Restaurante Los Ranchos. Sirviendo los mejores cortes directos desde la parrilla. Con su celular, pague todos sus servicios en segundos. Desde la app Da Vivienda El Salvador. Que a su celular no le falte Da Vivienda. Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Mi amor, mira esta chaqueta tan bonita. Ah, pero espera. Mira estos tenis. ¿Qué te parece? Ay, pero mira esta cartira. Me la voy a poner para que veas cómo me luce. Sí, amor, todo se ve bien, pero no te ibas a comprar solo una blusa. Ahora con su celular desde la app Da Vivienda El Salvador. Puedes solicitar una tarjeta móvil y comprar todo lo que quiera. Que a su celular no le falte Da Vivienda. Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Hellcaps de Laboratorios Fardel. No le des más largas a tu dolor. Mejor toma Dolen. 12 horas de alivio seguro de dolores musculares y artritis. Dolen es alivio de larga duración. Ahora en Hellcaps de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee detenidamente las indicaciones en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Mi cuarto es un horno. Siento que el sol está más cerca de la tierra. Le estoy exigiendo tanto a mi ventilador. Que me da miedo que le dé un infarto. Y veo a mi perrito, el Derek. Que se me queda viendo como... Che, dame algo helado que me derrito. Tranquilo Juan. Para esta temporada de calor, The Coffee Cup tiene la bebida perfecta para combatir el calor. Green Paradise. Disfruta de una maravillosa bebida a base del delicioso y espectacular sabor del matcha. The Coffee Cup. Combinado con el sabor increíble del mango. Che, tenés toda la razón. Está refrescante esto. Pero, bueno, me llevo la bebida y le iré a dar el recepé a mi ventilador. Vive, sonríe y disfruta en The Coffee Cup. La mejor experiencia de café en El Salvador. Estamos de regreso. La Tribune FM. Siempre en frecuencia. Aquí en Sonora 104.5 FM. La Tribune FM. Hola. ¿Qué pasó, Chomito? Ay, mira qué chido lo que hemos puesto ahí en el reinicio del programa. El libro. Ponerlo en amplio, Chomix. Ahí está, miren, este es el libro que ha escrito José Heriberto Erquicia Cruz. Ese es el nombre, hay que poner el nombre completo así. Ahí no le pone doctor, pero es doctor en historia, entre otras cosas. El Esplendor del Oro Azul. 15 dólares, puntos de venta en la UPED, que es la Universidad Pedagógica, en la Academia de San Pedro y en la Historia y en la librería de la UCA. Ya disponible el libro. Si quieren ir para tener material para el fin de semana de lo que hemos estado hablando hoy, vayan. Aquí estamos desayunando. Estamos en la sobremesa. Y voy a tratar de poner algunos comentarios aquí de nuestra audiencia. Vamos a ver. Salva Castro dice. Salva, hola. Buenos días, tribu. La pregunta para el invitado es, ¿cuál es la importancia que tiene para el censo el poder distinguir entre los diferentes orígenes étnicos de las personas? ¿Cómo se utiliza eso o qué importancia tiene de cara al censo? Gracias. Qué importancia. Bueno, es que ese tema se quedó cuando nos fuimos a la pauta comercial. Sí, pero es un tema en realidad importante. Sí, y que dijo el doctor, que dice que amerita un programa completo, pero para no desenfocar, pero contestále. En realidad las sociedades son diversas, ¿verdad? Entonces, así como medimos hombres, mujeres, también queremos medir cómo están otras comunidades, ¿verdad? Cómo está la comunidad indígena, dónde se ubican, dónde está la comunidad afrosalvadoreña, qué hacen, ¿verdad? O sea, eso sirve para las políticas públicas, para el desarrollo del Estado como tal, ¿verdad? Y no es una invención de, digamos, de ahora, ¿verdad? Sino que más bien, o sea, en la mayoría de los países lo tienen así. Y los países que son, tienen una diversidad étnica, pues igual, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Bueno, ok. Saludos a Sam. Para saber quiénes somos y cuántos somos. O sea, no solo es saber que somos hombres y mujeres, porque ahí, ¿verdad? Bueno, y el censo. La cuestión etaria y esto y lo otro. Mira, saludos a Sammy. Sammy dijo que él aplicaba para las... Para dos, era él. Para dos. Saludos a Sammy. Hazte una foto. Se le mandó una selfie, Sammy. Son grandes, Sammy. Saludos. A Popa Power, Sammy. Vamos a ver qué es aquí. Otro oyente, Roberto. Buenos días, estimados, excelentísimos conductores de la tribu. Gracias. Solo quería opinar y compartir quizás la experiencia con el estimado ahí que está dando la conferencia, que el añil estaba calificado como el rubro más importante en la economía salvadoreña, antes del café, porque el café se supone que fue el que hizo quebrar la economía del añil. Pero también está a la par que los chinos inventaron un colorante basado en un molusco que era más barato o fácil de transportar y eso fue lo que quebró los precios del producto del añil. El café vino después, verdad, porque también el café se convirtió en el grano de oro y las añileras estaban distribuidas, pues, son sonate, en todos los departamentos del occidente, abundaban mucho las añileras, joyas de serén, parece. Así es que interesante, muy importante lo que el conferencista está desarrollando. Feliz día, muchos exitos. Y nos encanta que ustedes nos den sus aportes también. Tal vez hacer una acotación ahí que el, digamos, las tierras del café no son las mismas tierras del añil, o sea, el café necesita una altura que el añil no, verdad, entonces, hay gente que piensa que en algún momento lo desplazó porque esas mismas tierras se utilizaron. Y más bien lo desplazó porque también tiene que ver con las políticas del Estado. Si el Estado liberal de 1880, 1870 da los mayores créditos, los esto y lo demás para el café, para promulgar el café como el gran paradigma de comercio, verdad, entonces así se va. Como ahora tenemos otro, verdad, pero bueno, eso es así. No riñen en ningún momento las tierras añileras con las cafetaleras, probablemente en algún punto sí, pero no es necesariamente eso. Pero gracias por escuchar y muy buena acotación. El tiempo se nos terminó de la televisión en Canal 11, muchas gracias por vernos también en Red Salvadoreña de Medios y el lunes estaremos de nuevo en el segmento de 8 a 10 en Canal 11. Gracias por vernos. Vamos a cerrar el programa ya en, estamos en FM, en Sonora 104.5, en YouTube y Facebook. El libro es un gran documento, yo te agradezco. Hay un libro para la audiencia, si alguien de la audiencia está interesado, ha traído un ejemplar, Buena Onda, y también trajiste uno aquí para la tribu. Para la biblioteca, muy bien. Ya me lo agarró Lacan, porque Lacan le gusta el tema. Está interesada, está interesada. Estaba escribiendo, tuiteando y todo, pero le quedó algo de la plática. Por el momento, no, por el momento no. Todo bien. Todo bien, todo claro. Le gustó, que era una, mira. Está claro, tú. Es que no, ¿sabes lo que quería preguntar? ¿Cuál es? No sé si al final en el libro, en algún momento lo pones, porque bueno, es muy completo, es una investigación desde la academia, desde la historia, desde la investigación, pero ¿qué pasó con el añil? Porque siento que ahora también, y esta, no sé si se ha romantizado un poco también el tema del añil. El añil se sigue produciendo en El Salvador, y se siguen haciendo cosas. Hay gente que exporta añil y lo vende muy caro. Eso ya no lo pones en el libro. No, 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 porque yo llego a... Vos llegás hasta 1810, ya de ahí no te descargo. Lo que pasa es que llego a 1810 porque luego todo eso que conocemos como los motines que viene el 5 de noviembre de 1800, eso también tiene que ver con el pleito de la economía, ¿verdad? El añil y cómo se movían las élites provinciales, que son las San Salvador y son Zona Teca, con las élites de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que eran las que llevaban el comercio. Pero obviamente sí, el añil continuó, o sea, las pilas. Sí, pero también, pero ahora hay hasta la moda de añil, que algunos productos... También hay otras cosas también que se hacen, pero la mayoría lo vemos en textiles, ¿verdad? En textiles, sí, sí. En textiles y la gente lo produce en los años 70, por ejemplo, se estaba produciendo añil. Y ojo, el añil se producía en todo El Salvador, o por ejemplo, en la zona norte. Y ahí sí vamos hablando de San Salvador, el norte, desde Apopa hasta Chalatenango, hay una cantidad de obrajes, haciendas añileras, ¿verdad? Y cuando uno anda en el campo registrando estos sitios, ¿verdad? Registrando en la palabra técnica del registro arqueológico, el decir, mire, ¿ya ha visto alguna pila de aquí? Sí, por allá hay, por allá. Y es la de nunca terminar. Lo que pasa es que hoy muchas de esas tienen otra función, ¿verdad? Les ponen tilapia, les ponen qué sé yo. Mira, voy a leerlo, porque me parece interesante lo que dice el doctor Justo Cuño Bonito, que es el director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad de Olavi. Pablo de Olavide. Pablo de Olavide, de Sevilla, España, que escribió esa parte del libro. Y dice, entre otras cosas, la obra del doctor Arquicia pretende atinar cómo la producción añilera modificó las relaciones sociales y definió a la sociedad salvadoreña. El trabajo aquí expuesto reconoce al ser humano como sujeto principal de la investigación, antes que cualquier cosa como un ser material. Partiendo de ese posicionamiento historiográfico, se entiende que los hombres y mujeres de la sociedad colonial satisfacían sus necesidades, transformando la naturaleza a través de las diferentes dinámicas de su trabajo. Bueno, eso dice aquí, digamos, este es como una... Él hace, la verdad que eso está, se extrajo del prólogo. Y la presentación del libro la hace nuestro amigo Pedro Escalante Arce, ¿verdad? Ah, que también es miembro de la Academia. Bueno, sin más, ¿verdad? Me gusta también la dedicatoria que se da al libro. Sí, fíjate que eso tiende, o sea, uno tiende a no hacer esas cosas desde la ciencia. Pero hubo un reclamo por ahí. Un reclamo para andar, porque pues sí, son años de estar estudiando y dejar la casa sola y eso y lo otro. ¿Qué dice? Dice dedicatoria a mi esposa María Alejandra y a mis hijas Ana Lucía y Camila, a los sembradores del Oro Azul. ¿También a los sembradores del Oro? Por supuesto, por supuesto que son... Bueno, así que, o sea, que esto es como para decir, bueno, ahorita he pasado algunas horas, días, meses, años haciendo mi trabajo profesional apasionado. Así que, bueno, es como un homenaje para la familia también. Sí, ya se viene el próximo libro. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Heriberto, por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto estar acá. La entrevista, si no la escucharon completa o la quieren compartir con alguien, están en podcast, completita. Ya al mediodía subimos el podcast y, bueno, el doctor Heriberto Erquicia es arqueólogo, además, máster en ciencias sociales, y doctor en historia y estudios humanísticos, entre otras cosas, y director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador. ¿Ese es un centro de investigación? Centro de investigación. Así brevemente, solo decirme, ¿qué hacen ahí en este centro? Bueno, hacemos investigación, ¿verdad? Tenemos un pool de investigaciones en educación, investigaciones del lado de historia. O sea, como universidades, estamos llamados a hacer investigaciones en las carreras que damos, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría son profesorados y demás. Y entonces, de eso, de eso hacemos investigación, ¿verdad? Saludos a nuestros amigos también en la Universidad Pedagógica. Espero que estén oyendo. A mí se llama Ángel. ¿No vino Ángel? ¿Qué tenía? De estar trabajando. Bueno, al rector, a todos. A rector. Bueno, gracias. El libro, el libro, ¿quién estará interesado? Pero yo lo quiero entregar ya. Alguien que pueda venir ya a traer este libro. Francisco Olano dice, felicidades, excelente charla. Como siempre, un gusto escucharlo. Marvin, saludos a José Colindres. Dice una anécdota, dice José Colindres. En una ocasión, mi abuela me tiñó una camisa con achiote. También en achiote. Sí, saludos. Saludos, gran tema hoy. Es que colorantes naturales hay una gran cantidad. Sí, sí. Una gran cantidad. ¿Quién puede venir a traer el libro ahorita? Jorge Castillo dice, genial, me he culturizado esta mañana. Qué buena cátedra de historia. La real historia, dice, no como otra. Bueno, es que a veces nos han dado paja con la historia. Muchas veces, muchas veces. Pues sí, se romantiza. Lo que pasa es que la historia es un elemento de poder, ¿me entiendes? Y... Fíjale mi libro, dicen acá varios. Mira, tenemos que irnos ya. ¿Ya vamos a regalar el libro? Pues sí, pero alguien. Estoy lejos. Bueno, si está lejos, alguien que venga ahorita a traer el libro. Vamos a ver si este está. Qué mala onda. Yo quiero el libro, pero estoy en Sonsonate. Y se va directo para Sonsonate el libro. Es que yo no quería entregar, es más, o sea, yo hubiera querido que ya dejara, que le dejaras una dedicatoria en el libro. Vamos a ver si Jaime puede. Ya vamos, Chumito. Aguantame, Chumito. Es una temática bastante interesante. Aquí estamos trabajando también con Añil, con la señora Parker, que es una señora que trabaja con eso. Llegaría hoy por la tarde porque tengo que ir a traer unas cuestiones ahí por la zona. Fernando Arreaza, yo llego por el libro en 45 minutos. Vaya, démosle a Fernando Arreaza. Ya puso 45 minutos, vamos a estar en la Dreamcademy. Sí. Vaya. Ok. Entonces se va para Fernando Arreaza. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias, Heriberto. Qué gusto vernos. Ya sabes. Lo pueden encontrar también en Amazon, dijiste, ¿verdad, Heriberto? Sí, sí. Ok. Bueno, vamos.